¡Seguimos conociendo Jardines de México en Viquesquitengo, Morelos! ¡Ay, sí! La verdad, hemos estado aquí todo el día y está increíble. ¡Chéquenme! Ahorita estamos en el jardín estilo italiano y está padrísimo. Vean nada más la vista que tenemos. ¡Nada vez está muy padre! ¡Hemos estado aquí todo el día y nos ha encantado! Si quieren saber más de este lugar, ¡chéquenme! ¡Guau, eh! ¡Todos estamos invitados a hacer algo por el planeta! En Consentidos, puedes venir a divertirte y descubrir procesos naturales como la metamorfosis de una mariposa, la lucha para sacar un peligroso virus que amenaza una flor y cómo funciona el agitado microcosmos de un árbol. Verás cómo nuestros expertos rescatan especies en peligro de extinción. Cultívate nuestros talleres de música, reciclaje y papiroflexia. Conocerás siete diferentes tipos de jardines, como el italiano y japonés, representantes de diversas partes del mundo, y de México. Ven con tu familia a aprender acerca del ecosistema y comienza a cuidarlo. ¡Guau! Bueno, ahora ya tienes una opción más que visitar porque este lugar está verdaderamente increíble. Y exacto, ya si me quieren dar una vuelta aquí, bueno, la van a pasar increíble. Está padrísimo.